... ...la verdad es que estamos muy contentos... ...porque ha habido una afluencia masiva de gente... ...y al final después de todo el recuento que hemos hecho... ...han salido esas cifras, 1950 personas... ...por lo tanto la fiesta va a ser a tope... ...primer premio a Paserito Pastor de la Peña... ...los chiringuitos que suban al escenario... ...bueno pues como todos los años ha ido muy bien... ...la verdad es que al final siempre el que gana... ...es por una amplia diferencia de puntos... ...y la verdad es que este año también... ...o sea el que ha ganado ha ganado por una diferencia importante... ...y bueno pues casi es por unanimidad como decimos en el... ...en el acta sí... ...sí porque la cuadrilla mía es así... ...me han dicho José Pastor y digo no, 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 no... ...que os burláis... ...y no me lo pensaba... ...son 56 platos los que han venido al concurso finalmente... ...y se dividen por grupos... ...y cada uno prueba 8 o 10 platos... ...y luego pasan a una final... ...que son los que se votan entre todos... ...y deciden cuál es el ganado. ...siempre lo mismo... ...lo que pasa es que todos los años lo podemos ganar a todos... ...tienen que ganar uno y lo podemos ganar a todos... ...yo creo que todos nos han tenido lo mejor que puedan. Yo no sé si el plato es el culpable o la fiesta... ...pero la verdad es que es la única fiesta en Maella... ...que aglutina a niños de 15... ...con yayos de 60, de 65, de 80 años... ...aquí podemos ver... ...la gente más dispar... ...dentro de un rato los veremos aquí bailando juntos todos... ...y disfrutando de la fiesta... ...y eso es lo bueno, ¿no?... ...que todos disfrutan igualmente de la fiesta. Lo importante es que aquí... ...tanto los mayores como los menores... ...acuden todos, o sea, todo el pueblo... ...pero es que no solo todo el pueblo de Maella... ...sino todos los que en su día se fueron... ...a vivir a Barcelona o Zaragoza o Madrid o donde fuese... ...el asunto es que vuelven a su pueblo, a sus raíces... ...y que vienen a disfrutar junto con nosotros... ...de nuestras fiestas y de nuestro folclore. ...una dulce canción a la luz de la luna... ...de acariciar y besar mi amor... ...como no lo hice nunca... ...¿qué pasará, qué misterio habrá... ...puedo ser mi gran noche... ...y al despertar ya mi vida sabrá... ...algo que no conoce... ...el ayote... ...el alí... ...el la alá... ...el alí... ...el alí... ¡Gracias!